El presidente estadounidense Donald Trump defendió el martes el controvertido muro que quiere levantar en la frontera con México. El mandatario inspeccionó ocho modelos a escala real de nueve metros de altura, hechos de concreto y acero cerca de la frontera de San Diego, California. El gobernador Brown ha hecho un muy mal trabajo en California. Tienen los impuestos más altos en el país. El lugar está totalmente fuera de control. Tienen ciudades santuario donde hay criminales viviendo. La visita de Trump a California, un bastión demócrata, estuvo marcada por protestas a favor y en contra del muro que no ha recibido ni un dólar para su construcción por parte del Congreso. Queremos enviar un mensaje al mundo, no solo a este país, que los seguidores de Trump queremos ese muro en la frontera, terminar con la inmigración ilegal y que nuestro país sea grande de nuevo. Del otro lado de la frontera, en la ciudad mexicana de Tijuana, también se registraron manifestaciones contra la visita de Trump. Haciendo paredes, tratando de separarnos del país que nosotros conocemos, como casa. Somos mexicanos, pero también allá vivimos, allá servimos en el militar y queremos nuestros derechos también. La primera visita como presidente de Estados Unidos a California se produjo en un momento de alta tensión entre su gobierno y el estado más poblado del país por sus marcadas diferencias en temas de medio ambiente, control de armas y especialmente migratorios.